Hola que tal buenas a todos y bienvenidos al episodio 4 de Banjo Kazooie No, Kazooie no, hoy día no lo vas a hacer Ya, hoy día hay que continuar con todo lo que había dejado pendiente en este lugar Así que vamos a darle rápido Para pasar al segundo nivel, pero primero... Caldera Una caldera mágica para encontrar dos y a usarlo como un teletransporte Para no tener que darme la mamada de tener que pasar por todo el calabazo Por toda la guarida Esta es... Brantilda si no me equivoco Si, Brantilda La hermana más buena, es como la hermana buena Y supuestamente ella me ayuda a... Me va a ayudar en el juego como para vencer a Brantilda Supuestamente me da tres... Eh... Ah, como se dice, me da como tres secretos de ella ¿Para qué me sirven para vencerla a ella? No lo sé Vale, parece incoherente, pero ya vamos a ver Se lava sus dientes con... Ah, pata de dientes de... Ah, vaposa... Salada Se lava el... Se lava el pelo con... Leche rancia, ok Que rico Ok En la... En la casa de las brujas... Tiene su ropa, ok Creo que me sirvió bastante Ok, acá está la etapa 2 Y... Yeah Se entendió, Cleito Bueno, no entendí mucho Pero ahora sí, etapa 2 Ahora solamente tengo que dirigirme allá Que... No, no voy a perder más tiempo Kazui, ayúdame Vamos, vamos, vamos... Vin-ti-tin-tin Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan Ya Yo me acuerdo que esta cosa había que saltar Está para abajo Muy bien Sin... Sin ir a un rascunyo Y aquí está la etapa, si no puedo cuidar... Asía es Treasure буду Un... Una muy buena etapa Creo que la segunda etapa de este juego siempre ha sido la mejor o ha sido la más... la que tiene mejor armonía. ¡Es una playa, maldito sea! ¡Una playa! ¡Arra, pirata! Sí, necesito dos movimientos acá. Ok. ¡Ah, qué agradable! Siempre me ha agradado las playas. Es como palmera, sol, arena, playa... Todo lindo. ¡Ah! ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡No! ¡Sí, yo! ¡Ah! ¡Tiburón! ¡Ah! ¡Ese tiburón siempre me ha dado mala espina! ¡SIEMPRE! Tío, tiburón. Bueno, vamos. Este es... ¿Nipper? ¿Nipper? La playa de Nipper. No encontrarás nada sin la ayuda de Nipper. Hay duanos en troce del cerebro de crustáceo. Uh oh. Parece que me van a usar las pinzas. ¡Las pinzas, las pinzas! Vamos. Ajá. Ya. ¡Au! Vamos. ¡Rápido, rápido, rápido! Ya, lo pegué. Tan, 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 tan... ¡Ya! ¡Pégale! ¡Uh! De repente como que cuesta hacer esto. Pero por lo menos lo vencí. Por lo menos lo vencí. Notas. 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 Ya. ¿Qué hay aquí? ¡Huevos! ¡Au! ¿Por qué le das todo por golpear? ¡Aaah! A ver, ya. Oye. Ven para acá. Esta vez no te salvas. Empieza. ¡Jiggy! ¡Jiggy! Ven para acá. Empieza. Ok. Eso sí es mucho oro. Eso sí es demasiado oro. Uy. Por lo menos tengo mi salud recuperada. Tres vidas. Verdad que... Las vidas desaparecen una vez que... Guardas el juego y lo empiezas... Una vez. Bueno. Será nomás. Si la idea es no perder aquí. Porque... Como que... Como pierdas... Voy a tener que conseguir todas las piezas de rompecabezas de nuevo. ¡Calaquita! Calaquita. Calaquita no. Ahí sí. Ya. ¿Dónde había que hacer? Bueno. Bueno. Algo hay que hacer. Algo hay que hacer. No. Te lo prohíbo. No esta vez. Espera. No esta vez. Tengo que... ¡Ey! El barco. Ahí hay un hipopótamo que llora. ¡Plumitas! Hasta la pluma habla tan lindo. Todo en este juego es lindo. Todo en este juego es lindo. Que bueno que lo estoy continuando. Ya. Esta es la... La gran oportunidad de que las piernas de pollo... Vuelen. Más te valga que sea fácil. Solamente tengo que ponerme en esa plataforma de vuelo y... Volar. Claro. Es fácil. Ya. Vamos. Eh... Aquí había un Jinjo si no me equivoco. ¡Ginjo! Por si acaso no se lo preguntaban. Ya. Alguien ya me criticó esto. Calaquita. Permiso. Eh... Y yo... Agarré el Jinjo amarillo al final. Porque ese... Bueno es como... Mi etiqueta. Es como... Algo que ya estoy acostumbrado a hacer. Siempre terminar... Eh... El mundo. Agarrando el Jinjo amarillo. Y siendo la... Última pieza del rompecabezas que falta. En el mundo. Ok. ¿Qué le pasa a este tipo? El Capitán Blubber. Y habla... Tirándose chancho. Qué... Qué educado. ¿Qué necesitas? O claro. Necesita... El oro. Que se le... Cayó en el barco. Y claro. Como no puede nadar. No puede recuperarlo. ¿Y qué tiene que hacer todo el trabajo? ¡Yo! ¡Yo tengo que hacer todo el trabajo! Lo bueno es que me pagan. Por lo menos me... Me recompensan. Porque si no lo hacen... Ya... Eso sería un... Eso sería un desperdicio. ¿Eso es el tesoro de Blubber? Sí. Ya me di cuenta. Calaquita. Eh... ¿Qué más? Notas. Creo que aquí no había nada más. Solamente ahora tengo que ir... Del otro lado del barco. Eh... Oh... ¿Ahora sí? Ya. En el otro lugar... Onde había que ponerse... En este laquito de acá. Ya. Vamos. Si me tengo apretado R... Se moverá más fluido. Que se mueva tan lento. Primero... Primero... Primero lo primero. Notas. Despacio, despacio. No quiero cometer un error. Oro. Oro. Ya. Ahora tengo que devolverme. Pasarle el puto oro. Para que me de las piezas y se deje lloriquear. Ven. Por eso tienen que aprender a nadar. Porque si en algún momento se les cae el oro y no lo pueden recuperar... Cagaron. Serán pobres de por vida. Por eso nadar es importante. Para recuperarlo. Eh... Banjo. Pon el oro en su lugar. Banjo. 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 Pon el... ¿Qué mierda? Ahí está. Toma. Mi tesoro. Gracias. Tomen esta recompensa. Me voy a ir a gastarlo. 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 Ay, linda la hueá. Ni siquiera vaya a un banco a... A ocultar plata. No. La vaya a gastar. Súper buena economía. Súper buena economía. Ya. Eh... Por acá. Tengo que... No me acuerdo qué tenía que hacer. No. Almeja. Almeja no. Esta es prohibida. Eh, ya. Que envían notas. Ah. Ok. Ahora sí. Nota. Como me vaya a caer. Tenga que subir ese árbol de nuevo. Bueno, no. No es la gran cosa. No es algo grave. Pero... Qué paja. Qué paja. Ok. Tranquilo. Tranquilo. Ah. Ah. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Kazui. Siempre necesito la ayuda de Kazui. Ya. Y este es el segundo movimiento que me faltaba. El super salto. Cazarás nuevas alturas con mi... Emocionante super salto. Y claro. El pavo hace todo el trabajo. Solamente me tengo que poner en este disco. En esta plataforma. Y mantener apretado. Listo. Ya aprendí todos los movimientos. De este mundo. Así que puedo juntar las piezas tranquilamente. No sé. Donde más había que ir. No. Esto... Dejalo acá. Me voy a poner aquí primero. Acá. ¿En dónde? No. 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 Ya. Necesito notas. Eh. ¿Qué más había allá? Huevos. Si huevos. Cuidado meja. Alcanzado. Listo un Jinjo. ¿Qué más había que hacer acá? ¡Ajá! ¡La pieza! ¿La pieza de corazón? ¿Dije pieza de corazón? No me acuerdo que soy imbécil La pieza de rompecabezas que había que sacar acá ¿Listo? Ya puedo alcanzarlo Con tranquilidad Sin hacer ningún error grave ¡No me pieza! Y sigue comiéndose las piezas Le va a hacer mal ¿Va a cagar oro o va a hacer huevos de oro? Yo creo que esa es la teoría ¡Au! No fue una buena idea No calcule la entrada Almeja, dame Dame un pedazo de miel ¿Qué había aquí? ¡Oh! ¡Claro! Esta mina que me da problemas Vamos a destruirla ¡Puta madre! ¿Muerte? Ya, me parece Una más Me metí al agua Que eso no fue no ¡Muere! ¡Boom! Así me gusta A ver si va a agarrar las notas Con tranquilidad Ya llevo 45 Not bad, not bad Pero podría ser mejor a esta altura Estas alturas del juego Yo me acuerdo que aquí había una pieza de... No No, tiburón Tiburón no Tiburón no Tiburón no Tiburón no Tiburón me da miedo Acá no hay nada Una vida Una vida Haré todo para llegar a la vida No, tiburón no 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 Y que Y que Uh Ya, desaparece por favor Uuuh ¡Odio ese tiburón! No, 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 no! ¡Notas! Sabía que había algo chévere, ya. Había que salir con cuidado porque los dientes te herían. ¿Plumas? Sí, no sirven, no sirven. Con cuidado, sales acá, almeja, cuidado con la almeja. Que la almeja te chupa todo, chupa plumas, chupa huevos y te saca una energía, así que no es bueno. Ahí abajo hay una vida, pero no es necesario. Que yo sepa, no es necesario. Ok, sigamos. ¡Ey! ¡Una X! La que marca el tesoro. Para allá. Claro que estoy buscando por oro. Para volar más alto necesitarás algunas plumas rojas. Claro, apretarás para hacer todo el trabajo y... sí. Estoy tranquilo. ¿Estoy escuchando el reloj? Creo que estoy escuchando el reloj. ¡Ay, qué paja! ¡Rajera! Pero por lo menos estoy volando. Surco... Surco los mares. Surco toda la isla. Esta cosa es por acá. Aterriza. Bien. Pero solamente hay que ir para allá. Creo que es el último. Creo que es el último. ¡Huevos! Te voy a agarrar en el aire. ¡Yes! ¡Ey! ¡Ey tú! ¡Sale de mi vista! ¡Au! Listo. Uh oh. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿El tesoro? ¡Yo quiero mi tesoro! ¡Oye! ¡Ey! ¡Quiero mi tesoro! ¿Dónde está? ¡Ah! A ver, a ver, a ver. Cuidado. Bueno, necesito... Notas, notas, notas. Mmm... Nada. Por acá. ¡Ajá! Todo apuntaba a este lugar. ¡Tú! ¡Sale de aquí! ¡Dame mi tesoro! Por favor, ábreme delicadamente. Mira, ya verás cómo te voy a abrir. ¡Boom! Eso es lo más gentil que puedo hacer. Para abrir un cofre. ¡Suscríbete al canal! Sí mismo. Sí mismo. Así mismo. ¡No, no! Pero también en mi whatnot